Mira esta es la quebrada del desquite, aquí todos estos árboles quedaron tapando, una sola avalancha. No, es que esto es una cosa impresionante, este puente tiene que estar desquicido por debajo, es peligroso, si uno ve aquí lo abrió, este puente está peligroso, está abierto aquí el puente del desquite, para que no se van a meter cargados. Todo esto, vean, esta es la parte de abajo, vean, eso está desquicido por debajo, no le van a meter con carros pesados muchachos, acá en el puente del desquite.